Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para Skate Games, la sección en donde Javi Wario hace gameplays nuevamente con el mod historia del KOF XIV vamos a empezar a jugar con el Another World Team, así que empecemos de una vez ¡Ay no! puse a Muimui y a Locker primero porque quería quería contra Kenzo pero me pusieron a Kenzo último pero bueno, creo que Muimui y Athena no tienen diálogos no, no tienen diálogos así que bueno, vamos a tratar de ver que sale maldita maquina que hace autocombo vení, vení ole Psycho Sword típico compito vení cabezazo, cabezazo, cabezazo ese ataque lo descubrí un día de pedo haciendo ¡Ah! el gameplay pasado no sé si les habrán dado cuenta pero no tenía el R2 activado ahí está no tenía el golpe fuerte activado o sea no lo tenía configurado estaba sin configurar y yo me parecía, me daba cuenta era como que decía ¿no falta el golpe fuerte? y si, faltaba el golpe fuerte y ahora lo configure como el R2 así que bueno ahora sí tengo el golpe fuerte y por eso puedo darle unos buenos cabezazos a Shin ¡No! vamos Muimui, tenés que matarlo a Shin para tener ¡Jame! ¡No! ¡Chinde mierda! para tener diálogo con Kenzo porque Kenzo sí tiene diálogo con Muimui según estoy enterado no se preocupen por los diálogos si no están todos eh, tarde o temprano voy a subir un video con todos los diálogos de todos los personajes ¡Cabrón! ¡Pero qué chingelor! ¡Toloco! ¡Por una milésima de centímetro! ¡Digo de milímetro! ¡Mierda! a ver vení a ver si lo agarro tiene que haberle dado el cabezazo mortal y después tirando Kamehameha ¡Mierda! 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 Vamos a tener diálogo entre Kenzo y Muimui ¡Tayori! Me encanta Muimui la verdad que me encariñé con el personaje ¡Sí! ¡Tiene un diálogo! ¡Puey! ¿Qué onda con el Linsun del mundo real? ¡Una cita! ¡Una cita! ¡Cita de Kenzo y Muimui! A Atena no le gusta esto ¡Uh! Pensé que me hacía el Super S de raro que hace ¡Cabezazo! ¡Murite, murite! Tranquila, tranquila Igual podría dejarme morir, ¿no? Porque Loveheart Bueno, ya le mató Porque Loveheart tiene diálogo con Kenzo, creo Así que ahora vamos a ver el diálogo de Kenzo con Loveheart No pasa nada, Kenzo, no pasa nada Yo me dejé ganar No tenía diálogo ¡Puta madre! ¡Pero me dijeron que tenía diálogo! O... Era con Antina Bueno, no me acuerdo Ahora que tengo la heredosa Es como... Lo de... ¡Pamego Papu! ¡Delición Weimble! ¡Pisalo! ¡Ay no! Me salió Me encanta ese ataque que Loveheart los pisa ¡Está buenísimo! ¡Ay! ¿Por qué no lo piso? Ahí está A ver si me sale Estoy platicando algo con el Max Mode con Loveheart ¡Oh! ¡Algo me salió! No era eso porque tenía que haberlo hecho potenciado Pero... ¡Algo me salió! Sí, la verdad fue muy aburrida Le ganamos casi todo con muy, muy ¡Vamos contra el BJ's Team! A ver, Chang, a ver, vení ¡No! Otra vez me hace el saco de papas Vení Chang, vení Yo te spameo un espadazo No, por arriba no Por adelante tampoco Lo huiste, lo huiste ¡Pisalo! ¡Ah! ¿Por qué no lo puedo pisar? Creo que potenciado nomás se podía pisar O lo estoy haciendo muy rápido o muy, muy lento Lo... Lo... Hato Watashi no kachita Me encanta Loveheart, la verdad, me encanta Es uno de esos personajes rudos femeninos que me encantan Bueno, vamos contra el Zanadu No creo que tengamos dialogo en esta pelea, la verdad Ni siquiera sé si va a salir en el gameplay Pero si está saliendo en el gameplay, debe ser por algo que la puse ¡Vení acá! ¡Pinche Zanadu! ¡Vamos, Loveheart! ¡No! La lo quita Me encanta Zanadu cuando retrocede que parece tímido ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Déjame hacer el ataque del Max Monk! ¡No! ¡Fontenciado! ¡No! ¡Ay! ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Golpe, golpe! ¡Bien! ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Golpe, golpe! ¡Golpe, golpe! ¡No! ¡No! De verdad De hecho, no se puede ser malo De hecho, no se siente malo No se siente malo A Loveheart no la vas a intimidar tan fácil Pero, no Andas a ver que le da miedo a Loveheart Ya lo veremos, ese enanito perturbador ¡Que saló! ¡Ay! ¿Por qué no me sale? ¡Que saló! ¡Mierda! Este enano Es muy difícil pegarle Pero bueno ¡Cubrete! Buenísima Ahora sí ¡No! ¡Puta madre! No me sale a apretar Cruz X Cruz 5 de la vez Ahí está Pero justo cuando se me terminó el Back Mode Vamos que estos tres los matamos Solamente con Locker, muchachos No Ahí está Era demasiado bueno para ser cierto Pero bueno, lo dejamos en vida roja Algo sano ¡Pinche Shoi! Me encanta, muy muy La verdad que todo el equipo de Another World Team me encanta Creo que es uno de los pocos equipos que me gustan los tres personajes Nakoruru también está chida ¡Buenísima! No usamos a Nakoruru todavía, ¿no? Lo que va de gameplay creo que no usamos todavía Bueno, creo que en la próxima ya la voy a gustar La voy a poder superar porque muy muy Locker Pero están haciendo todo el trabajo por ahora Ahí tengo una barra, tengo una barra ¡Ah! No se te comentaba, déjame dejar No, quiero que dale el cabezazo Así lo echo contra la pared Bueno ¡Pinta! Sabía que lo iba a esquivar Listo, así nomás Ya no está ¡Buenos! Yo sé que el Sudamerica Team y el Another World Team Tienen que tener por lo menos dialogo entre Nakoruru y Sarina Por los pájaros Así que por suerte toco a las dos últimas Solamente tengo que matarlos a estos dos pendejos de bandera sin esto Y después dejar a Sarina Venía acá, venía acá, bandera Me está quedando bien atropada ¡Ah! ¡Pinta! ¡Cómo sea! La patadita ¡Uuuh! ¡Ah! Dale ¡Pero cuando le queda poca vida porque me pongo más nervioso de lo habitual! Y eso ¡Por saltar! ¡Por saltar! ¡Vamos bien muchachos! ¡Vamos bien! ¡Demasiado bien! Diría yo Todavía no perdimos ninguna pelea Vení, Elson Pensé que tenían dialogo Todavía no perdimos ninguna pelea Pero Vamos bien, vamos bien Todavía no nos enfrentamos a ver ¿Está poco? Yo sé que con ver Una vida por lo menos voy a perder Hasta que no me acostumbro a pelear contra él Vení acá ¡Ah! Si nos dejamos de cubrir Por cada ataque que hago Ya te hubieras muerto Vamos bien, vamos bien, vamos bien Hay que seguir acorralándolo Tardo o temprano se le va ¡Puto! Eso es lo que tiene la máquina Te agarra y te hace mierda Puedes cagar a tropas todas las peleas Ay, bueno, me sale Se la dio ahí Pará, pará Pará, ¿qué está la...? Pará Suele pasar esto Suele pasar La... Vete la... Gracias la... Olé, ¿qué pasó Papulín? Así le quedó Así le quedó No, nada Así le quedó Sorite Justo, justo el combo Era justo lo que alcanzó para matarme Vení, vení Muy, muy No vas a tener tanta suerte No quiero gastar barras Porque la voy a guardar Para Sarina ¿Qué es esto? Le erraste, amigo Le erraste, amigo No, no, no Te puedes morir No quiero hacer Molritos raros Ahí está Gracias, señor Nelson Bueno, sigue Sarina No sé si dejarme morir No Te voy a quitar lo más que pueda de vida Y después si me dejo morir Porque yo sé que Sarina y Nakorumi Tienen que tener diálogo Por los pájaros esos que tienen las dos Bueno, no sé si me voy a dejar morir Porque por ahí me mata ella Porque ya nos quedamos mal Pero no le importa, no importa Vamos que se puede Yo tengo que quitarle la mayor cantidad de vida posible Podría hacerle nadie más, ¿no? Podría O se lo dejo a Nakorumi Pero la puta madre, Sarina Se lo comió Se lo comió Puta madre Quitarte la vida roja muy No morí, no morí, no morí Todavía sirvo, todavía sirvo, todavía sirvo Me encanta ese ataque Para atrás, para atrás Bueno, lo dejamos en rojo Que era como el plano original, ¿no? Ahora sí Tiene que valer la pena Tiene que Nakoruru tener diálogo Ahí está Habla como La papaya Habla como por su vez Va, como brasilera Pero no es brasilera No, no Hamsters Hijo de fruta Pinche mamajaja Con razón Con razón Lo están peleando acá No vean eso Con razón Coco Lo están peleando acá Lo mató la mierda Porque mamajaja Se lo va a comer Ay, yo estuvo buenísima Valio la pena Valio la pena Esperar Valio la pena Esperar La puta Estaba arriba Estaba arriba de mamajaja Parame a Sarina Mierda, me va a matar Listo, me ven con Borbush Que no rompa la bola Valio la pena El diálogo de mamajaja Con Coco O Sarina Con Nakoruru Y llegamos nuevamente Contra el Antonove Puta madre Ya empezamos mal Concha de lola No me sale nada Por arriba no Por arriba no Mierda No quiero perder Contra este boludo Acuérdate de su punto Dejaba igual En la pantomilla Encantada El gameplay pasado No sé si Empecé así de mal Pero no No importa Voy a ganar Contra el blanco Que me tengo permitido Perder por ahora Con Ber Pero con este No puedo perder No puedo perder Contra el Antonove No puedo perder Tranquila No pasa nada No pasa nada Nos queda muy muy Inakoruru todavía ¡Yabuda! Vamos vamos Muy muy vamos Ay la mierda Nota Irle a la pantorrilla Y no por arriba ¡Cuánto me ya escapaba! No pasa nada No pasa nada Tengo que hacer un cabezazo Para darle El Kame está metando un punto No Ahora sí Ahora sí No necesito casi nada Patadas bajas Patadas bajas No Un super combo Esconjolador de patadas bajas Más Más ataque de Superman loco No Por arriba Por arriba no Por abajo Andale de frente Muy muy de frente Por arriba no Vierto Me olvido La costumbre Yo siempre salto Siempre salto Y me cuesta ir de frente La puta vara de morir Nos quedan a Corunu Le quitamos la mitad de la vida Lo bueno es que no se recupera tanto Se recupera un poquitito Lo malo es que le quitamos poco Pero bueno Vamos mamacaja Cortamos la madrera Ya sale Muera Ahí está Acima lo fallé No te puedo creer Para el otro lado Me voy a dejar de desagarre A ver si lo puedo hacer Otra Ay Me voy a tener que Jugar así Puta madre Antonov En serio Porque ya van dos Culo Ya van dos Me voy a tener que jugar así A acercarme A los agarres Y a tirar la mamajaja Ay Está en vida roja Está en vida roja Vamos que se puede Vamos que se puede Al culo Está buenísimo No quiero morir No quiero Volar contra el Antonov Ah Mi espalda Vamos Vamos Bien Bien Ya falta un poco Un golpe más Vamos 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 Parate Pasá 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 Bien Al fin Moriste Antonov Estaba cagado Estaba cagado Pero le ganamos Al Antonov Por ahora Todo lo mismo El Antonov Mucho 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 Puro Fumar le hizo mal Si Ahí viene Vers Esto ya lo vimos Así que si lo vimos No lo voy a pasar El niño Venimaru Y ataca Antonov Si si Eso ya lo vimos Hola Vers Esta vez Estoy tratando de ganar La primera Vers Todo igual Todo esto Pasó Esto pasó Si Todo esto pasó Todo igual Esto ya no pasó Kukri Pero si no No es que Hoy se ve hermosa La mujer Que carajo Algo ocurrió No he pasado Este mundo Está incompleto Es un verse incompleto Bueno Esto ya lo vimos Pero viste Es como que Es la misma cinemática Pero vista Desde el punto de vista De la Another World Team Entonces seguramente Otros equipos También van a tener Así Desde otros puntos De vista Pero Kukri Kukri What the fuck Dijo ¿Qué era que he hecho? Dijo No sé Está dentro de eso O algo así Tengo curiosidad Creo que el próximo game Lo voy a hacer Del equipo de Kukri Si Acá pasa Se vuelve a Antonope Si Va a estar bien Vamos a pelear Wow Esto tiene más No sé No vamos a huir Esto Un mirada Y Verse Está formando Si Las dos manito Puta madre Lo podré ganar a Verse A la primera Clemens Bellamy No salió La primera vez Ya hay varios reporteros Que se arriesgaron Como los de Dragon Ball Z Bueno Agregamos una película Nueva a la galería Así que Ya tenemos Este Final No No Porque no es final Todavía De Another World Una película nueva De Another World Team ¡Hasta madre! Chiste de spamear A mamajaja ¿Cómo viste eso? Mamajaja Le dejó una mano Ya está De nuevo No, todavía sigo vivo Pero vale Ya Ya Re contra Varie Al culo Y de mamajaja ¿Qué es esta madre? Ya No lo pude ganar A la primera Me sigues hasta este mundo Me desagradas O sea que O sea que Nacoruru Lo conoces What the fuck ¿Qué fue eso? Me dejó pensando Capaz que O capaz es una de las almas Que tiene adentro Vers Y es uno de los Malotes de Samurai Shadow Nunca jugué en Samurai Shadow Así que no tengo idea Pero si ustedes Tienen alguna idea De por qué carajo Dijo eso Déjenla en los comentarios Que yo siempre Saben que los leo ¿Qué? 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 No 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 Íbamos bien No me mataba en el culo Hay que jugarle así Hay que jugarle así A la garra A la garra A la garra A la garra A acercarte A acercarte Que agarre O patada Lo que venga Pero no hay que jugarle de lejos Porque es Un suicidio Toma No 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 sigo vivo sigo vivo sigo vivo te odio te odio vamos otra vez con el mismo orden estuve tan cerca de ganar a la segunda por un piquito de vida no mas pero bueno vamos a con el mismo orden que creo que nos fue bien ya le encontre la debilidad de Anton que es la pantorrilla encantada la de ver es acercarse y pegarla por hablar por hablar por hablar por hablar lo decia la de ver es acercarse concha la de ver es acercarse y pegarle patadas o agarres lo que venga primero pero no es dejarlo pensar y no dejarle distancia porque te hace esas mierdas hay que estar asi todo el tiempo acercarte y pegarle alejarte y acercarte y pegarle y asi hasta que se muera hijo de fruta ve mira ya le vamos a sacar un poco casi un cuarto de vida y tambien evitamos asi los golpes feos que son de super simple y los agarre sirve solo hay que tenerlo ahi a corta distancia a ver si no es bueno en corta distancia bien bien sigue asi muy muy bien vamos que lo matamos como el boy lo hace no me importa si es un truco perreita o lo que sea yo asi lo mato y la puta que se pario ver se lo esquivo se lo esquivo se lo esquivo y me mato no no me mato no me mato todavía le puedo pegar unas cuantas piñas mas antes de morir bien 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 aguante los agarre papá le sacamos la mitad de la vida y un poco mas solo hay que seguir con la estrategia esa que descubrimos hace poco acercarse bien pegados pegarle con lo que venga con agarre con piñas patada lo que sea y no dejar que nos pegue con sus manos oretes estar girando casi todo el tiempo girando 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 me sale buenisimo mamajaja es mejor hacer ese creo que el climax porque no me sale el climax y no quiero arriesgarme es que me lo tengo mas facil puto no se murio vamos mamajaja vamos tiré algo vamos mamajaja vamos carajo me pego el justo mamajaja y le pego tambien estas acorralado a wey camu cierto? Nacoruno lo llama wey camu a pesar de que todos lo llaman verse o de otra forma ya lo descubriré fue facil o puede ser porque ya le encontre la vuelta al pinche pinche verse explota explota para mi ahi esta ese es mi verse que explota creo que ya le encontramos la vuelta verse y no deberiamos perder otra vez para vos negrito para vos negrito esta bien antono esta bien antono no puedo creer que le hayamos ganado asi de facil osea ya le encontramos el bug aprovecha el bug papu el de antono recuerde patada baja el de verse bien cerca y agarres y tropadas y saben que asi por lo menos no nos va a producir mucho daño bye bye negrito bueno y ahora esta lo que muchos vienen a ver en este maldito gameplay el ending del another world team a ver bueno yo lo voy a ir leyendo en rusia en un cierto lugar creo que dijo ya terminó explotó no creo que se refieren a a verse si pensé que podría enviarlo de vuelta al olvido antes de que pudiera transformarse pero parece que mi juicio mi juicio fue errado si estan hablando de verse estoy realmente arrepentida de haberte traido a este mundo uuh a quien le dijo eso o creo que le dijo a kukri a verse entonces eso significa el odio destruido probablemente se esconderá hasta que aparezca la proxima oportunidad no jodas verse esta vivo eso no es bueno cuando es la proxima oportunidad no lo se quizas mañana quizas el año que viene vaya que mal creo que es hora de regresar a nuestros mundos de origen no no me das que se van yo les quiero un KOF 15 si tambien estoy preocupado por puy puy que coño puy puy nos vamos nakoruru no no se vayan mmm de hecho si quedémonos en este mundo un poco mas menos mal yo ya pensé que se iban a tener el KOF 15 que gritan a dos es una era distinta pero me gustaría invitarte a mi ciudad natal allí la comida es deliciosa y es un lugar hermoso ese no es el problema dice Loveger si nos vamos a quedar vamos a China a China ahora se van a discutir para donde van a ir no estoy segura de eso si vamos a alguna parte sin duda tiene que ser a Hokkaido no me interesa ninguna de esas opciones Loveger se quiere ir a su casa esta bien hagamos esto primero iremos a Hokkaido para probar comidas deliciosas iremos a los baños termales y despues vayamos a China para probar mas platos deliciosos estan como unas niñas decidido y se fueron a los corriendo me tralojan y dicen escúchame vamos chicas y mamajaja feliz de la vida comiendo ratones y hamster y lo que sea y cocos y asi termina el gameplay o el si el gameplay del another world team espero que les haya gustado el video no se si quedara largo si quedara corto pero tratare de hacerlo lo mejor posible para que sea de su agrado no se porque esta el fondo de aca mi kid poneme el de another world si lo pase con ellos ah va cambiando que boludo ya no me acordaba que cambiaba asi que bueno chicos espero que les haya gustado este video el proximo gameplay no se cual sera pero kukri que parezca asi de la nada me genero mucho misterio y me dan ganas de jugar con el official puede ser que sea el official el proximo voy a ver voy a ver voy a ver que tal los personajes y si mas o menos juego bien ahi lo hago el gameplay pero bueno espero que les haya gustado el video que hayan entendido lo que dije al principio de verdad lo aprecio mucho muchas gracias por ver muchas gracias por todo el apoyo que siempre me dan ustedes y a seguir con esto que es The King of Fighters 14 aun quedan 14 episodios tratare de subirlos uno por semana por lo menos hasta que termine mis exámenes en la universidad asi que sin mas que decir se despide su amigo Javiwario hasta la proxima eh recibí varios comentarios bah en realidad varias varias criticas al primer gameplay del KOF 14 osea de modo historia eh no no es lo que piensan no estoy enojado al contrario les agradezco mucho las criticas ya que varias me sirvieron para cambiar mas o menos y tratar de mejorar lo mejor posible lo que es el gameplay el primero de ellos fue que me dijeron que se escuchaba con eco yo al principio cuando estaba editando el video no me di cuenta pero después si cuando lo puse con auriculares si me di cuenta que se notaba el eco y bueno asi que esta vez decidí eh bajarle el volumen no lo voy a jugar con auriculares porque es un poco incómodo pero si voy a bajarle el volumen lo mas que se pueda cosa que no se escucha tanto eco lo segundo que comentaron fue que el video se cortaba mucho que habia muchos cortes y no dejaban la fluidez en el gameplay y era como que se cortaba tanto el video que no se veia bien el gameplay y era como que perdia el toque por así decirlo eso ya lo sabia yo pero tenia dos opciones una era acordarlo como lo hice o la otra era que el gameplay durara una hora y media que fue lo que duró en realidad porque ustedes ven una pequeña parte el resto yo lo borro porque en realidad el gameplay pasado del women fighter team duró una hora y media se que a ustedes no les gusta un gameplay tan largo de una hora y media porque a mi ni siquiera me gusta ver un gameplay tan largo lo sumo que lo máximo que me veo en algún gameplay quizás sea 30 minutos que fue lo que subí pero de acá a subir a una hora y media ya es demasiado hasta para mi y para ustedes también por lo que decidí darle los cortes ahora se que queda muy mal lo de los cortes en eso también tienen razón así que tratando de pensando un poco y viendo más o menos que hacer se me ocurre una idea ustedes hay algunos que comentaban sin saber pero el modo historia del KOF 14 cuenta con 10 stage o sea son 10 peleas 8 peleas contra equipos de 3 o sea 8 por 3 es 24 son peleas contra 24 personajes más Verse y Antono son 26 o sea durante todo el modo historia peleas contra 26 personajes por eso se hace tan largo el gameplay bueno lo que voy a hacer a partir de ahora va a ser solamente mostrar las peleas que tengan relevancia con el equipo que están peleando o por lo menos que nos entreguen diálogos o momentos emocionantes por así decirlo entonces el resto de las peleas no las voy a subir de los 10 stage voy a subir 5 3 peleas de contra equipos normales más Antono y Verse esto va a ser de ahora en adelante trataré de resumirlo también para que entre una media hora que más o menos trataré de que el gameplay comprimido quede media hora así no sea tan largo para ustedes aunque queda largo lo sé pero es lo más chico que se puede hacer y no quede tan cortante trataré de que haya fluidez en el gameplay que no sea tanto corte 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 como muchos me criticaban ahí en los comentarios eso por un lado por el otro los otros comentarios de crítica que recibí fue no sabes jugar al KOF 14 sos horrible de jugar al KOF 14 dislike y me desuscribo yo nunca creo haber dicho que sabía jugar bien al KOF 14 de hecho nunca creo que haber dicho que sabía jugar bien algún KOF mi canal nunca se basó en eso de jugar bien a un juego y mucho menos al KOF yo siempre dije juego para el orto soy horrible soy un manco pero siempre trato de mejorar más que nada por mí mismo y para que así el gameplay no sea tan largo de hecho en el gameplay pasado solo perdí dos veces contra Lardo Fighting Team y contra Verse no fue o sos horrible pero tampoco es como que sos el mejor obviamente pero trato siempre de no perder nunca para que el gameplay no sea largo y para que no tenga que repetir las peleas eso por un lado por el otro el nivel de la máquina está en nivel 4 eso lo voy a sostener hasta que directamente tenga de hijo a Verse que ya sea tan fácil que ahí voy a cambiarlo a nivel 5 pero por el momento seguir a nivel 4 hasta que bueno vea más o menos que ya le agarre la mano por así decirlo así que bueno chicos eso les quería decir si quieren ir a ver gameplays de alguien que juegue bien y que haga super ultra mega combos vayan al canal de Maximilian Dudu o al del Fede Lobo que según tengo entendido ellos juegan bien no sé acá en este canal los videos que hago son para entretener nunca dije que quería demostrar quién soy y algunos estarán pensando ay para que haces el torneo que ofendo yo mismo me autoproclame como Antono o sea Antono en el modo historia no sabe pelear se cree el mejor de todos en chiste como yo pero es un organizador del torneo yo así me veo en este en el mundo de Youtube ustedes son los campeones ustedes son los que juegan bien ustedes son los fuertes yo soy solamente un simple organizador de torneo y obviamente me van a ganar en la final así que más que nada es eso mi canal siempre es para entretener desde la ficha del personaje hasta los gameplays no busquen en mi canal que juegue bien a los juegos de pelea yo siempre fui de la media un poco más pero hasta ahí no más así que bueno eso quería aclararles porque recibí muchísimos comentarios con eso y también muchísimas críticas pero no 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 se confundan las críticas buenas constructivas esas se las agradezco muchísimo y las que tienen odio bueno también me ayudan siempre a crecer así que bueno chicos quería aclararles eso no más para que así sepa más o menos cómo van a venir los gameplays a partir de ahora van a ser de media hora como mucho pero no más de eso y voy a tratar de que no tengan tantos cortes no van a tener eco y no va a haber un Javi Wario Pro pero bueno vamos a ver que sale vamos a ver que sale ¡Gracias!